Es increíble, yo creo que veníamos de unos años de sacar muy poca música, sacábamos una o dos canciones por año y ya este 2017 hemos sacado dos canciones de nosotros y dos colaboraciones, como tú lo dices bien, empezamos con Lumbra que era una canción con Shaggy y ahora venimos con esta canción que se llama La Estrategia que es solamente de los dos y por eso es aún más grata la noticia cuando nos dicen que ya está llegando a los 57 millones, además porque se trata de una balada y de una canción que vuelve como a los cortes románticos urbanos de Cali y el Dandy con los que llegamos aquí por primera vez a España, entonces es muy gratificante. Bueno, el videoclip de la letra, tanto sobre la pérdida, el amor, lo estabas comentando, tiene una carga emotiva bastante fuerte, vosotros sabéis de lo que va a dedicarle letras a otras personas, que esa gente le pueda dedicar las canciones, lo típico de que se lo pase. ¿Por qué crees que triunfan tanto estas canciones? ¿Es que nos gusta torturarnos a las personas? No, yo siento que sobre todo en este momento hay una sobre oferta un poco de música arriba, de música de fiesta que está bien y nos divertimos mucho yéndola, pero siempre yo creo que el ser humano necesita espacios para poder recordar, sentirse nostálgico, sentirse enamorado, poder dedicar una canción, poder acompañar algún sentimiento que no todo tiene que ser viernes arriba, ¿no? Y como jóvenes haciendo música no podemos dejar de lado esto. Obviamente hay muchas canciones clásicas que hablan sobre el desamor y todo este tema, pero sentimos que hace falta un poco este contenido de música de este corte en un lenguaje joven y era lo que queríamos hacer con la estrategia. Es una canción súper romántica y cercana a muchos sentimientos de, bueno sí, a veces tristeza, pero también un poco de esperanza y que nos tocaba acompañarla con un videoclip que tuviera el mismo tipo de intensidad y lo que quisimos fue abordar una historia que es amor en el videoclip, pero que no necesariamente es el amor normal entre, bueno, una pareja. En este caso está mucho más cercano a ese amor desinteresado y como el amor más puro que hay, que es el amor de un padre hacia su hijo y bueno, tienen que ver el videoclip porque está bien interesante y bien dramático. Vamos precisamente a eso porque vuestro single yo creo que es por encima de una canción, es más una historia que contar, no sé si eso es lo que habéis buscado contando para la realización del videoclip con Nuno Gómez que es especialista precisamente en este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido trabajar con él y sobre todo cómo trabajáis vosotros en el proceso de escribir una canción en la que estéis contando una historia? Yo creo que es muy bonito como lo decís la canción, creo que nos gusta dejarla un poquito más abierta a que la gente llegue y la haga suya y la interprete a muchas historias, no solamente una historia de un padre a un hijo sino que se la tome a su pareja y sea una historia más subjetiva y desde el punto de vista del video que nombra San Nuno Gómez que es súper talentoso que también nos hizo el video de Lumbra, queríamos meterle una historia un poco más recargada y un poco más llena de escenas que digamos que tocaran y que hicieran que la gente llorara, soñábamos con eso antes y nos dimos cuenta cuando salió el video y a los otros días que mucha gente estaba viendo el video y estaba llorando y eso nos puso muy felices. Creo que Nuno es súper talentoso y tuvimos la oportunidad de rodar tanto en Caracas que es obviamente la ciudad de Nuno como en Los Ángeles y creo que el video quedó súper. Al final es importante cuando estás escribiendo e intentando contar una historia tener en cuenta que es muy importante explicarla como para que se entienda pero no sobre explicarla como para que quede cerrada solamente a ese pedacito de historia que vos te imaginaste, sino como lo dije Cale ahorita, dejarla lo suficientemente abierta como para que se pueda interpretar y adaptar a las particularidades de cada ser humano que la está oyendo. Tenemos la responsabilidad como compositores y como artistas de poder traducir y interpretar las historias que le pasan a otra persona para que si alguien no puede escribir una canción pueda sentir esta canción como suya, esta historia y este video como suyo. Y yo creo que en eso radica también el éxito de una canción como esta, de una canción tan melancólica como esta de que se pueda utilizar como un desahogo, por ejemplo, de alguna persona que esté pasando por algo parecido. Estamos hablando precisamente de las historias de que a lo mejor este tipo de canciones son un poco más abiertas, hay gente que se puede identificar porque le recuerda esa parte de la historia a ellos. No sé si precisamente con eso tenéis alguna anécdota del tipo de que alguien se os acerque y os pida, tenemos esta historia, nos hemos visto identificados en esta canción que habéis hecho o directamente si nos hacen una canción con nuestra historia, algo de ese estilo. Por la época cuando pasó todo lo de Yo te esperará acá a España, que llegamos por primera vez, me acuerdo que fuimos a una emisora muy importante en Colombia que se llama la W, o tuvimos una entrevista por teléfono y uno de los periodistas nos contó que un político que estaba en cautiverio secuestrado por las FARC, la hija le había mandado una carta hasta el monte y le había dedicado la canción Yo te esperaré y él se la había devuelto y en ese momento cuando nos hicieron la entrevista ya había salido de cautiverio entonces esa persona pudo contarnos la historia y fue impresionante. Creo que nunca nos lo esperábamos y sobre todo que nuestro país ha vivido muchos momentos difíciles y qué mejor que poder acompañar a todas esas personas con música y con cosas que sirvan. Sí, obviamente cómo se combate la concepción de que el reggaetón es machista pues haciendo reggaetón que no sea machista, eso está claro, pero sentimos al final que el discurso que habla acerca del machismo y que critica el machismo del reggaetón al final está un poquito ya trasnochado en cuanto a que es cierto que el reggaetón en un principio, hace 10 o 15 años estaba hablando y tocaba muchos de esos temas, pero ahora las canciones que quedan hablando de temas de letras explícitas y que denigran a la mujer y todo ese tema siento que ya son contadas con los dedos de la mano hoy en día el reggaetón ha tomado una dinámica mucho más pop esa es la razón por la que muchos artistas pop estén cantando reggaetón hoy en día y si alguien quiere buscar digamos censura o como que se sienta vergüenza al escuchar reggaetón, lo que sea, entre más veces del discurso más fama le va a dar a esos dos o tres artistas que todavía estén redundando en temas machistas o en temas deligrantes o llamando la atención con este tipo de temas entonces por nuestra parte nos encanta hacer letras bonitas, de amor y positivas tampoco estamos en el plan de condenar a la persona que no lo haga pero si estamos seguros de que la solución para nada es empezar a señalar y a darle fama a canciones que de pronto si están siendo machistas porque al final lo que vas a hacer es que se escuchen más vamos a cambiar, vamos a seguir dentro de la música lógicamente pero vamos a pasar de que vosotros escribáis vuestras canciones y que también las cantéis al tema de la producción que sé que es algo de lo que habéis estado muy metidos y yo quería preguntaros precisamente que os ha aportado a vosotros el tema de la producción y trabajar con tus artistas en los últimos tiempos Sí, yo creo que el tema de la producción para nosotros Cali del Dando empezó como un proyecto de producción en el que teníamos ganas de sonar como X o Y y empezamos en ensayo de error a intentar sonar como esos artistas a los que queríamos parecernos y pues ahí vamos dándole y yo creo que no hay nada que enriquezca más a un músico y a un artista que poderse juntar con otros talentos y poder aprender de las diferentes formas en las que ve la música cada artista y eso es lo que por ejemplo nos ha permitido al yo poder producir otros artistas pues aprender, ver cómo se acercan a la música de maneras diferentes y eso obviamente nos nutre a nosotros a la hora de escribir porque por ejemplo en las colaboraciones que hacemos podemos extraer muchísimo de ese talento que tienen nuestros compañeros para poder aplicarlo algún día a la música que hacemos nosotros solos Tienes una larga lista de colaboraciones pero yo quería preguntaros seguro que tenéis alguno en la lista en el número uno que digáis tenemos que hacer un tema con este grupo, con este artista Uy hay muchísimos Muchos Hay muchísimos Decí uno Si dijéramos, no, estamos muy influenciados por música Nos gustaría mucho No, ya digamos Alejandro Sanz nos gusta mucho Sería increíble pero también música anglo, nos gusta Kanye, nos gusta Jay-Z o sea sueños imposibles pero Pero que miramos todo el tiempo y que los tenemos ahí Sería brutal Obviamente Yo creo que la música de habla hispana cada vez está más cerca a este tipo de colaboraciones y se están dando cada vez más casos de éxitos y tenemos que seguir trabajando para que cada vez esos sueños imposibles sean menos imposibles Vamos a preguntaros por parte de esos sueños imposibles Estamos hablando ahora de la estrategia pero yo creo que la gente ya se ha aprendido la letra y está pensando en nuevos temas ¿Qué tenéis en la recámara? ¿Qué es lo próximo que vais a sacar? No sabemos muy bien si este año vamos a salir con otra canción pero tenemos ya varias listas Sí, tenemos No, tenemos varias canciones ahí preparándose Obviamente todavía no están listas y por eso no vamos a hablar de ellas pero sí está seguro que estamos preparando varias cosas nuevas Bueno, vamos a hablar ya de próximos proyectos, fechas en España no sé si vais a venir aquí, la gente os va a poder ver y tenéis algunas cosas que vais a hacer Estamos a punto de confirmar pero todavía no podemos porque no está 100% confirmado pero en octubre hay ya varias fechas y varias ciudades así que pueden estar pendientes por nuestras redes sociales para confirmarles Perfecto Y la última pregunta para cerrar esto ya es un poco más curioso ya también ¿Hay algún género? porque hemos visto que habéis cambiado mucho hay distintos tipos de canciones no tiene a lo mejor nada que ver una con otra ¿Hay algún género que queréis probar? A lo mejor meted más por el tema del hip hop ¿Estáis hablando de Kanye West y demás? Sí, nos encantaría yo creo que seguir ahondando en géneros que al parecer son muy lejanos a Kali y el Dandy pero que estamos seguros que podríamos hacerlo muy bien ahorita estábamos oyendo el nuevo álbum de Papa Roach haciendo rock así bien pesado y estamos seguros que podríamos meternos ahí con un rap o con alguna cosa Bueno, lo que pasa con Linkin Park, con muchos grupos yo creo que son muchas cosas pero irán llegando a la medida de que estemos haciendo las canciones y pensemos en esas ideas Y bueno, voy a hacer otra pregunta yo sí voy a decir que era la última pero voy a hacer otra más Sí que es cierto que ninguna canción vuestra suena igual y a lo mejor tienen un hilo conductor no sé si es esto que le queréis dar al final pero ¿qué es lo que buscáis de dejar el sello en vuestras canciones? Yo creo que la letra y el mensaje de la canción debe ser un mensaje muy claro y en el que nos damos a la tarea de que haya mucho trabajo detrás de ese mensaje que queremos dar, que cambie de canción a canción pero sí no nos gusta escribir como disparando para varias partes en una canción nos enfocamos en un solo tema y nos gusta darle a ese mismo tema si se llama la estrategia vamos a estar hablando de todos los planes que quiere hacer la persona para construir una estrategia para que esta persona con la que no puede estar vuelva o si se llama no hay dos sin tres o gol queremos hablar de toda la experiencia que está viviendo el futbolista Cuando está dentro de la cancha y cuando está personificando Pero yo creo que nuestro hilo conductor va a ser siempre que que tratemos con mucho cuidado ese mensaje que queremos dar con la letra y obviamente la forma en la que interpretamos las canciones pues tiene algo bien particular que la gente cada vez identifica más ¡Gracias!